Me alegro mucho de conocerla. No pensará que abandonaría a su padre solo porque nos debe el sueldo. ¡Eh, Mike! Coge las maletas. Échale una mano, Mike. Eso he dicho. Bien, mis hombres están muy emocionados. Ya sé que no es de primera clase, aunque lo fue. Mike le limpiará la habitación. Noche en este sitio encantado. Los aullidos de los coñotes y el golpeteo de las contraventanas saldrá corriendo. No la queremos aquí.